...que respondieron con su presencia, amigos y amigas, muchos amigos de yo también, gracias por venir. Estamos ya en estos cuatro meses con otra dinámica en Abolón, yo siento que la presencia de nosotras, nosotros queremos que sea muy significativa y la mejor manera es a través de actividades culturales, para jalar niñas y niños, darle esta cara lúdica que puede tener Abolón, vamos a comenzar con charlas de historia para niñas y niños y poder mostrar a la luz todo lo que hay en Abolón, desde lo que pueden ver en los muros, que es una colección de arte popular, ahorita pueden ver muy cerca las cruces que hacen en el cerrillo, que hacían en el famoso cerrillo, y así en Abolón tiene una serie de colecciones tan importantes como Arte Sacro, que es una de las mejores colecciones que hay en América, hay arte contemporáneo, precisamente hoy vamos a revelar una de estas piezas contemporáneas, tenemos mucho arte contemporáneo maya, muchísimo trabajo que están haciendo los mayas contemporáneos, desde los chamulas, los inacantecos, lacandones, tenemos artesanía, pero aquí se le da el valor que se merece, que se le llama el arte popular. Tenemos un promedio, no quiero errar, pero quiero pensar que tenemos un promedio de 15 mil libros, muy importantes, muy importantes, además contamos con una macoteca, contamos con archivos, no nada más el hermosísimo archivo de Franz Bloch, sino que hay archivos que han sido donados, porque la gente que dona estos documentos saben que aquí es un lugar donde se muestra a la comunidad académica, a los jóvenes, a las jóvenes que vienen a consultar, y asimismo el propio edificio con su estilo neoclásico, que es también una joya san Cristobalense, entre los dos barrios más importantes, el de Costitani, que es un barrio increíblemente importante para San Cristobal, y el barrio del Cerrillo, que es obviamente una extensión del centro, pero es uno de los barrios que ha generado desde artistas, personalidades, y bueno, yo siento que en la Bolón puede ser este espacio donde nos empecemos a conjuntar entre gente con espíritu de servicio, yo invité a gente que puede incidir en el pueblo, muchos no están aquí, pero están los que tienen que estar, entonces les damos la bienvenida, muy buenas tardes, yo quisiera echar más rollo, pero no es para echar mucho rollo hoy, ya cuando vengan les hacemos un recorrido en las salas, en las galerías, el acceso a la gente de San Cristobal es libre, las escuelas pueden agendar con nosotros, y como un centro cultural tenemos que tener un ingreso, entonces por eso hay una cuota para la gente, los turistas que vienen, para sostener un poquito este espacio, necesitamos concientizar a la población de que la cultura no tiene que ser regalada, la cultura es un oficio, es una forma de sobrevivir, y nosotros tenemos cuotas especiales para turistas, con guías, y la gente de San Cristobal, obviamente, France y Tetruye, pero que fuera un espacio para San Cristobal, y la mejor forma es de que entre gratuitamente. Entonces voy a ceder el micrófono a John, un señor que me ha venido a llenar de mucha energía, nos hemos agarrado el machete, hemos agarrado las balas, hemos estado en el jardín, levantando basura, teníamos unos perritos ahí abandonados, les buscamos dueños, esos perritos, nosotros, él y Ula también, que hoy es su cumpleaños, por hoy en Tandaú, la rata le damos ñanitas, que es un día especial, entonces son dos personas que han venido a dar esta luz que necesitamos, gente con el espíritu de servicio para levantar instituciones que con los años flaquean de pronto. Hoy siento que la luz y esta unión que tenemos con Dinamarca nos va a fortalecer y nos da mucho gusto, dejarte yo y te voy a dejar el micrófono.